Pues mira, sí, sinceramente creo que ha estado muy bien, que durante todo lo que es la temporada, la pretemporada hemos competido muy bien, el equipo se ha visto sólido, ha visto que tenemos muchas cosas y la verdad que estoy muy contento porque los compañeros nuevos aportan un montón y en resumen muy contento. Sí, a ver, estas cosas pueden pasar, sobre todo en Liga, lo bueno es que nos ha pasado en un partido amistoso, pero bien, la verdad que hemos sabido responder, hemos sufrido en algunos momentos, pero nada, al final el resultado después de los penaltis ha sido positivo y me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo, que ha sido muy bueno. Sí, la verdad que sí, que creo que necesitaba también un poquito de confianza en respecto a cara a portería y nada, hoy se ha dado, pero ya te digo, lo que hay que pensar es en la liga que viene la semana que viene, en salir a competir ahí contra el Llobe y nada, si hacemos como hemos hecho durante todo este mes, vamos a lograr un buen resultado. A ver, pienso que lo más importante de todo es el trabajo, está claro que hemos jugado contra dos equipos que están en nuestra liga, pero luego, después de cada partido, cuando nos volvamos a enfrentar, es otro mundo. Entonces, ya te digo, me quedo con el trabajo que hemos hecho, que considero que ha sido muy bueno, estamos bien preparados y nada, afrontar la liga con las más grandes ganas posibles.